Señor Jesús, con amor de misericordia, elegiste a Ana María Llanar. Y ella, fiel a tu llamada, consagró toda su vida para amarte y servirte en los que sufren pobreza y fragilidad. En respuesta a tu evangelio, acogió a ancianos y enfermos. Cuidó heridos y educó niños. Sirvió a los más necesitados. Su caridad creativa, se hizo servicio de amor, consuelo y misericordia. Le damos gracias por su vida y te pedimos que su santidad sea camino de entrega. Comunión y amor misericordioso para todo el pueblo de Dios y para todos los que queremos amarte y servirte. Tras tus huellas de caridad. Por eso te pedimos, Señor, su pronta canonización. Para que su luz sea un signo de tu presencia en el mundo. Por tu intercesión, te confiamos nuestras necesidades.